Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. En el vídeo de hoy, turno para revisión e impresiones de esta navajita, y digo bien navajita, de la casa Nieto. Se trata del modelo Nieto Ventura, una de las versiones que hace Nieto de esta navaja tradicional solsona o solsonesa. Me ha gustado bastante este modelo y nada, espero que el vídeo os guste, os resulte interesante, entretenido, y os invito a que os quedéis a ver el resto del vídeo. Bueno, y una vez hecha la presentación del vídeo, y antes de ponernos a ver revisión e impresiones de esta pieza, pues como es habitual en mi canal, vamos a ver el estado en el que llega la navaja a casa. Aún no la he usado, no he empezado a usarla, y bueno, pues enseño como siempre el empaquetado y como es el estado original de la navaja. El empaquetado o la presentación, digamos, es el habitual de Nieto. Esta caja con la tapa transparente para que podamos ver la pieza, y este fajín. En la caja pues tenemos referencias, todos los datos de Nieto, bueno, un poco lo típico. Tampoco me enrollo mucho más, que Nieto es una marca muy conocida, y todos sabréis del empaquetado. Al fondo de la caja, pues bueno, el típico cartoncito este, que Nieto nos da las gracias. Y vamos a ver ya la protagonista. Empezamos por el centrado, ya que tengo la navaja cerrada, pues un centrado, ahí lo estáis viendo, perfecto. Y cerrada, pues no se ve mucha separación entre los forros y lo que sería el muelle de la navaja. Está todo muy suave, muy redondeado. Así a simple vista no hay nada, ningún vértice. Si la abrimos, pues es una navaja de pistón a dos tiempos. Aquí hace una parada, y ahí vemos otra. No tiene lateral, y este cabeceo, obviamente, al ser pistón, pues ya, que empezamos a cerrarla. Está muy bien. Y vemos el corte, para no hacer más larga esta parte. Esto, acabo de flipar, literalmente. Madre mía. Espectacular, como viene de casa, espectacular. Esta Nieto Ventura en MOBA. Bueno, pues, como digo siempre, ahora yo a empezar a usar esta navajita, hasta que tenga, pues eso, unas impresiones, unas opiniones, y pueda grabar la revisión e impresiones, la siguiente parte de este vídeo. Y bueno, vista la presentación del vídeo, y visto cómo era el estado original de esta navajita al llegar a casa, cómo nos llega a casa al comprarla, pues turno de hacer revisión e impresiones de la misma. Y vamos sin más con la revisión. Esta navaja, pues es una navaja de tamaño contenido, y así como la estamos viendo cerrada, pues tiene 10 centímetros. No está mal, una navaja mediana. Si la abrimos, nos vamos a un total de 18,3 centímetros. Desde la punta, muy puntiaguda, por cierto, hasta el final del mango. Nos centramos en la hoja, pues tenemos un total de 8,3 centímetros, y de filo útil, tengo aquí apuntado, se nos quedan 7,6, 7,7 aproximadamente. Pues tiene un recazo más o menos generoso, y Nieto le ha querido dar este detalle de ponerle la muesca española para facilitar el reafilado. La pala, en su parte más ancha, pues serán 2,1 centímetros. El grosor, 2 milímetros. Peso, aproximado, me salen 69 gramos. Digo aproximado porque, como en otras ocasiones he cometido el error de ponerle la raviza antes de pesarla. Entonces, pues bueno, actualmente con la raviza, 69 gramos. Bueno, una navaja de tamaño contenido y peso ligero. También el peso dependerá del acabado que elijáis para las cachas, o del material que elijáis para las cachas. No será lo mismo una madera que otra, micartas, etc. Si nos centramos en la hoja, materiales de la hoja, pues el MOBA, que usa Nieto, el 1.4116. El modelo, pues ahí lo vemos, Nieto Ventura y con un trébol. Bueno, no está mal. En cuanto a inscripciones, tamaños y texto de la firma, pues no está mal. Equilibrado. La hoja, pues como decíamos, hoja tipo lanzolada, tipo solzonesa. Una navaja tradicional española que Nieto, pues ha versionado de esta forma. Es decir, que Nieto tiene dos versiones. Hasta donde yo sé, sería la Ventura, que es esta que estamos viendo. Y después la Luqui. La Luqui debe ser muy parecida a esta, pero es más cara. Nos trae un acero diferente. La hoja lleva unos estos diferentes. Y bueno, también nos ofrece distintos materiales para las cachas. Nieto, pues también le ha dado su toque haciéndole este rebaje en mitad de la hoja, más o menos. Un poquito menos. De la mitad hacia la punta. Pues le ha dado este rebaje. Que le dará más penetración, más capacidad de penetración a la hoja. Si es que le hacía falta algo a esta navaja, pues si no pincha ya de por sí, pues con este rebaje pinchará aún más. Vaciado plano y bisel. Cachas, en este caso, pues de encina. Sistema de retención de la hoja. Pistón con parada a 90 grados. Ahí hace una parada perfecta. Y luego ya otra. Va duro. No hay más que oír cómo suena. Uf, a punto he estado. A punto he estado de cortarme. Cachas, en este caso, madera de encina. Y le han añadido el detalle de ponerle un orificio para ponerle una rabicita, un cordoncito, lo que se nos ocurra. Yo he puesto este de este color, este no nos incluye, la navaja no nos incluye un cordoncito, pero este es de la marca. Este es de otras navajas que tengo de nieto, que nos incluía un trozo largo. Y yo pues lo voy usando, a lo mejor de un trozo hago tres rabizas o dos, lo voy guardando. Y bueno. Está provisional, ya veremos si le pongo otro más adecuado. Por color, quiero decir. Y el pasador, pues si lo veis ahí, es simplemente un orificio, no lleva un pasador metálico, un hueco. Ajustes acabados, ya lo visteis en la parte otra del vídeo. Muy buenos. Está todo muy redondeado, muy suave. El interior, bueno, no molesta. Y bueno, pues eso sería un poco la revisión, medidas, materiales, bueno, lleva pasadores, el eje es un remache, no es un tornillo. Y entiendo pues que por el color serán de latón. Y bueno, pues la revisión sería esa tipología, ya más que manida, más que vista, más que conocida por todos, una navaja tipo Sorsonesa. Mis opiniones personales, mis impresiones tras el uso de esta navaja, muy sorprendido. Por el precio que tiene y al precio al que está hoy la cuchillería, muy sorprendido. Creo que es un modelo que le han hecho bastante, bastante redondo, bastante equilibrado en la palabra. La navajita no está nada mal. Me hubiera gustado que fuera un poquito más grande. Y aquí, pues no me queda más remedio que sacar la Q de Mandelta. Es un pelín más grande. En mano, pues, tiene la sensación de que tienes una navajita pequeña. El grosor no es muy gruesa, no es que te llene la mano mucho, como si lo hace esta. Pero, bueno, como concepto de navaja bolsillera para comer, para llevar en el bolsillo, uso audarios, pues yo la veo ideal. Las cachas que me han tocado, sabemos que cuando hablamos de materiales naturales, pues es una lotería. Me parecen realmente bonitas de encina. La madera de encina me gusta mucho. Y en este caso las cachas, pues tienen sus vetas bien diferenciadas. Luego es una encina más bien oscura. Muy bonita. La verdad es que muy bonita. Y, bueno, pues, muy gratamente he sorprendido. Ajustes, calidades, pues, los esperados de Nieto, lo habitual en Nieto. Lo que más me ha sorprendido es el corte. El filo que trae sigue siendo el original. No la he tocado. La he estado usando para comer y lo que ha surgido aquí en casa. Poca cosa. Y el filo sigue siendo el original. Ya os digo, no la he tocado ni siquiera con cuero, ni asentado, nada. Cero. Mirad. Ya os digo, cuando la he cerrado, una de las veces que la he cerrado, cuando estábamos viendo lo de la parada esta, no sé qué dedo he tenido ahí. Que me ha rozado la yema y he visto el peligro cerca, muy cerca. Corta mucho y muy bien. Y, bueno, pues, esta Ceromova de Nieto retiene, pues, muy bien el filo. En general, pues, una navaja muy resultona. Un modelo redondo. Yo creo que les ha quedado un modelo interesante. Económica. Ronda los 40 euros según páginas, según sitios, según material de las cachas. Muy bien, muy bien realizada, muy bien llevada a cabo. La factura muy buena. Centrados, ajustes, filo. Sin duda, una opción muy, muy interesante. Cuando se la vi a Alberto en uno de sus vídeos, es que fue terminar de ver el vídeo y escribirle. Decirle, Alberto, esa de Encina, guárdamela. Guárdamela, reservamela para mí, que me la quedo. Muy contento. Sabéis que esta tipología me gusta mucho. Os pondré enlaces en la descripción, como en otras ocasiones. Hice un vídeo en el que os mostraba todas las que tengo de este tipo. Pues, a ese vídeo habría que añadirle esta. Y la verdad es que muy contento con esta navajita. Una navaja tradicional. Muy, muy bonita estéticamente. Muy bolsillera. Y, oye, pues, que cumple muy bien. Da un muy buen rendimiento. A destacar lo cómoda que es y el corte. Lo que más me ha gustado de esta navaja es el filo que trae y lo bien que corta y lo que lo mantiene. Y nada más. Daros un abrazo enorme. Mil gracias a todos por estar ahí. Un saludo especial a Alberto. Un pedido que hice. Bueno, ya lo sabéis. Le hice un pedido con tres piezas. Esta es una de ellas. No es el primero ni será el último, obviamente. Lo dicho. Un abrazo enorme, sincero y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.